Karina Banfi, diputada, y vas por la reelección. ¿Por qué tenemos los argentinos que seguir creyendo en la gente del equipo de Mauricio Macri, de María Eugenia? ¿Por qué tenemos que seguir creyendo en Cambiemos? Bueno, principalmente la gente pidió Cambiemos en el 2015 y creo que nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, organizar y liderar la voz de mucha gente que pedía otra escala de valores a lo que se venía gobernando hasta ese momento. Valores que estén principalmente fortalecidos en lo que significan las instituciones, las instituciones democráticas, que puedas tener libertad de expresión para nosotros realmente, y esto yo hasta lo repudio hoy lamentablemente, en donde la oposición con ganas de ser gobierno ya ha empezado a coartar la libertad de expresión de los periodistas y también de los ciudadanos. Porque cuando te dicen que quieren crear la Conadep del periodismo o reformar la constitución para regular el sistema de medios, lo que están generando es una autocensura, porque vos vas a pensar antes de hablar, y eso en democracia realmente es muy grave, y eso es lo que sin duda la gente pidió en el 2015, me acuerdo lo que era la marcha cuando murió el fiscal Nisman, esa gente necesitó tener el amparo de un grupo, que nosotros, yo soy de la Unión Cívica Radical, entendimos que era necesario contenerlo, cuando entendimos que los valores de Alfonsín, de los valores de personas que gobernaron este país, como Ilia, debían reflotarse, no es todo lo mismo, no somos todo lo mismo, nosotros podemos generar un gobierno distinto, y sin duda cometimos errores, pero también los reconocemos, y los reconocemos para cambiarnos, no para autoflagelarnos, sino para decirle a la gente, te escuchamos, te entendimos, y lo vamos a hacer distinto. Tengo una pregunta, ¿vos te mudaste, tenés una cadena de hoteles, tenés plata en el exterior? No, 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 lo que me parece importante más allá de cuál es el patrimonio con el cual cualquier funcionario público puede llegar a un cargo de gobierno, es como sale después, es como puede rendir cuentas. María Eugenia logró que más de los 20.000 funcionarios de la provincia de Buenos Aires tengan que rendir cuentas presentando su declaración jurada, desde los policías hasta la justicia, desde los maestros hasta la gobernadora. Eso es lo que nosotros hablamos y entendemos como un valor, que todos ustedes con la plata de sus impuestos, que pagan todos los días, que ustedes no lo ven reflejado quizás en el asfalto que le prometieron y no está, bueno, al menos lo vean, sí, en aquellos gobernadores que tienen que rendir cuentas sobre todo lo que hacen con el dinero de sus impuestos y cómo se los devolvemos. Se lo devolvemos con políticas públicas, con políticas de seguridad, con políticas de salud, con políticas de educación. A veces se hace muy difícil, a veces nos equivocamos y a veces lo podemos revertir si la gente quiere que sigamos gobernando. Muchísimas gracias y suerte. Gracias, muchas gracias a ustedes.